En febrero de 2024, el sueño se hizo realidad después de la tramitación, permiso, tal, ahora sí por fin iniciamos la obra. Este es el cenote espectacular que estará dentro de nuestro edificio aquí en Hulbalam. Ya estamos cimentando, ya estamos construyendo y esto va a estar listo al menos en 18 meses, probablemente antes. Pero lo que ha pasado, de verdad estoy emocionadísimo porque cuando compramos este terreno hace un par de años, esta calle que es la avenida Culcal estaba cerrada y hoy está funcionando, pasan carros, hay tráfico y lo mejor es lo que está pasando en Tulum, aquí en Nuevo Aeropuerto, todo el aeropuerto traiga 5 millones de turistas y nuestros 200 departamentos, que por cierto ya estamos al 40% vendidos, van a tener esta oportunidad de recibir a todos esos turistas que se van a generar. Es que no me salen los números, en Tulum hay apenas 30 mil habitaciones, 30 mil habitaciones y nosotros vamos a sumar 200 y hay varios desarrollos en construcción que durante este 2024 se estima que sumen unas 5 mil habitaciones más. Pero si hacemos las cuentas de los 5 millones de turistas que vamos a recibir, más los que ya teníamos, no me dan los números en el sentido de que si el turista promedio se queda una semana, pues estamos hablando de más o menos 90 mil turistas a la semana. O sea, y hay 30 mil cuartos más 5 mil que están construyendo, incluidos los 200 nuestros, pues ¿dónde se van a quedar? El resultado es valor, esto va a tener mucho valor y tú estás a nada de entrar todavía en el momento cero. Hay dos momentos cero, primero ahora porque estamos en preventa y mientras aquí todavía hoy te puedes comprar un departamento de 250, 300 mil dólares, en el desarrollo de al lado a 300 metros, te mando el link si me lo pides con mucho gusto, de departamentos terminados están vendidos en 500 mil, en 600 mil dólares. De ese tamaño es la plusvalía que puedes tener. Y luego si le agregamos toda la plusvalía que va a tomar esto por el aeropuerto y tal, pues imagínate, este desarrollo se entrega en 18 meses, junio de 2025, todavía puede ser parte de esto. En vivelarentas.com tenemos desarrollos aquí en Tulum, este es nuestro cuarto edificio y lo que queremos es que tú también vivas de las rentas, no te lo pierdas y acompáñanos a conocer el desarrollo de Javar. Si te compras un TEPA, yo te pago el vuelo para que vengas a conocer tu desarrollo y te quedas en otro de nuestros edificios aquí en La Veleta. Ven a conocer este destino que además de que vas a poder venir a disfrutarlo, nosotros te administramos para que estés viviendo de las redes, para que tengas cash flow todos los meses. Entonces, acompáñanos, saludos. Está de verdad espectacular. Oigan, emocionado, estoy caminando a nuestra alberca aquí en Balam, ya está totalmente terminado el cenote y es que chequen, bueno, va a tener una bajada, además de que nuestros 220 departamentos van a tener una alberca cada uno, pues tenemos un cenote artesanal, más albergas como en todos nuestros desarrollos aquí en Tulum. Y es una realidad, ya estamos trabajando a tope, está el equipo, ya están las licencias, ya están los topógrafos, estamos ya construyendo y esto va a estar listo al máximo en 18 meses. Algo que me encanta es caminar las amenidades porque pues las albercas son importantes, creo que todos tenemos agua, pero tendremos un sports bar también, tendremos gimnasio, tendremos spa, tendremos absolutamente todo lo que necesitas para pasarla bien. Pero la mayor amenidad es esto, señores, la naturaleza, la mayor amenidad es que podrás estar a 7 minutos de la playa aquí en nuestro desarrollo, en la avenida más importante de Tulum, que es la avenida Cuculcán. Y bueno, pues tendremos absolutamente restaurante, todo lo que necesitas, un desarrollo totalmente de lujo y lo mejor es que puedes comprar todavía hoy en precios a mitad o menos de la mitad de precio. Ejemplo, un departamento aquí hoy vale todavía a estas alturas de 2024, 250, 280 mil dólares. En el desarrollo de al lado a 300 metros, ya terminado, lo están vendiendo 550, 600 mil dólares. Eso es la ventaja de comprar. En el momento cero, yo agradezco a todo el equipo que vean, pues ahí están los socios, los compañeros trabajadores de la construcción, todos trabajando a tope para que este desarrollo sea una realidad. En menos de 18 meses, quiero invitarte a que veas de las rentas, porque además de tener un departamento que podrás disfrutar aquí, vas a poder también alquilarlo y nosotros te lo administramos. Te invito a vivir de las rentas, síguenos. Y disfruta de este extraordinario lugar paradisiaco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!